A ver, aquí nos encontramos. ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo estás? Él es el señor Sergio Bonilla, un gran amigo mío que quiero mucho y que hoy tuve el honor de dirigir. ¿Cómo estás, Sergito? Bueno, bien, bien contento de estar aquí contigo en estos estudios que no conocía y que están increíbles. Muchas gracias. Y con ganas de chambear mucho contigo. Oye, fíjate que tenía muchas ganas de grabarte porque... ¿Sabrás que yo tengo un canal de YouTube? Ah, ¿no? Sí, ¿cómo que? Ah, no. No sé qué publicidad. Bueno, es un poco de pornografía y he recibido muchas solicitudes que me piden que te grabe como te encueras. Así que... Bueno, podemos empezar a mostrar... ¡No! ¡No, Sergio! ¡No, no! ¿Y seguro la chava? ¡Sí, sí! No, es un canal donde yo subo de pronto cosas de doblaje, de actores de doblaje, todo esto. Y mucha gente dice, graba a Sergio Bonilla, queremos ver a Sergio Bonilla. Porque lo último que supieron de ti fue The Trunks hace 20 años, 15 años. No, hace no mucho estuve haciendo ahí en una... Ant-Man. Y no, y en una tienda de ropa hicimos ahí un evento, estuve con Mario Castañeda y con René García. Este... No, he estado ahí activo con... Cuéntale... Como actor. Ah, bueno. Este... Que has hecho un montón de cosas. ¿Como actor de doblaje? De lo que quieras. Entonces, teatro, haces tele, haces cine. Sí, básicamente lo que más... Lo que más, este... He hecho, sobre todo últimamente, es teatro. Pero, pues yo empecé haciendo doblaje muy chavito, a los seis años de edad, este... Hacíamos una serie que estaba Luis Alfonso Mendoza, estaba Luis Mario Quirós, que estaba actor de Papá Soltero, que por ahí debe andar. ¿Pero cuál era? Este... Era una serie, ¿cómo se llama esta serie? Los Hermanos Robinson, no me acuerdo. Ah, ¿sí? Este... Hace muchísimo nos dirigía Paquito Reséndiz, y yo tenía seis, siete años. Estaba El Cañón, Luis Alfonso Mendoza, estaba Raúl Aldana, estaba Sofía Álvarez, mujer de mi padre. Este... ¿Y quién más andaba por ahí? Pues bueno, yo era un chamaco y ahí... Ahí, eso... En lo que era... En lo que era oruga. En el viejo. En el viejo, pero sí, ya sabes, ¿no? Sí, claro. De loop de carrete, ¿no? Claro. Este... Y pues ahí empecé haciendo doblaje justamente por el suegro de mi padre, que descansa en paz, don Fernando Álvarez. Este fue el que me invitó a trabajar ahí. Eso fue lo primero que hice de doblaje. Después me alejé un rato y regresé más o menos como a los 15 años a hacer doblaje. 15, 16 años. Y ahí, pues, este... Hice muchas cosas. Matrimonio con hijos, este... Los Simpsons. La voz original de Nelson. Sí, bueno. Los primeros capítulos después, este... Tú lo hiciste alguna vez. No, pero yo solo lo hice una temporada. Tú lo hiciste muchas temporadas, Sergio. Pero no, creo que tantas, ¿no? Sí, ¿cómo no? Como las primeras, pero... ¿Como las primeras? ¿Ocho? ¿Será? La verdad, no sé. Yo lo hice... Ocho, cinco capítulos, seis capítulos máximo de una temporada. Pero tú lo hiciste casi siempre. Es que luego aparecía... Hay un capítulo que es genial, que lo hiciste tú, que es el que se enamora... Que tú no estabas en México. Yo no estaba, estaba en Londres. Estabas en Londres cuando se hizo ese capítulo. Este... Y que además yo te agradezco que hayas ahí, ya he visto que publicas... Yo siempre lo digo. Interveniste para aclararlo y... Sí, yo siempre digo que no. Aunque la voz original eres tú, que yo solo lo hice un poquitito porque tú no estabas en México, pero honor a quien honor merece. Pues sí, lo hice ahí en los primeros capítulos y este... ¿Qué más hacía yo ahí en el blog? ¿Qué hiciste a Trunks? Bueno, a Trunks evidentemente, pero Trunks no fue ahí, fue... En Intertrack. Fue en Intertrack con la madrina. ¿Y de teatro, de cine, de tele? Y de teatro pues he hecho muchas cosas, he hecho Shakespeare, he hecho cosas mexicanas, de autores españoles, este... En fin, hay cosas experimentales, teatro clásico, drama, comedia, en fin. Es padrísimo cuando haces teatro con tu papá, porque se parecen tanto, cada vez te pareces más a él. Sí, que joda, ¿verdad? Digo, no por parecerme a él, sino porque... Porque la edad, la edad, papá, la edad. Pues sí, este... Ahora la obra que tenemos juntos, que se llama Almacenados, que seguramente, o si no, no seguramente por ahí a lo mejor habrán visto el cartel donde estamos ahí los dos con la cara dividida y que nos parecemos mucho. Está padrísimo. Esa obra sigue dando ahí vueltas y la tenemos montada, eventualmente agarramos alguna gira o vamos a alguna plaza por ahí, este... que dirige mi hermano, entonces actuamos mi padre y yo. ¿Qué más? Pues de teatro, te decía yo que muchas cosas, cine, hecho también cortometrajes, largometrajes, hice una película que se llama Las Armas, que está basada en una novela de Carlos Montemayor y que se quedó un poco enlatada en lo que se estrenaba, pero parece ser que se va a estrenar, por ahí oí, sobre un suceso importante que... de unos... la gente que se revela ante el gobierno que está siendo oprimida, que ya es algo bien raro, este... Que no es nada, como... Que casi nada exacto, que casi no pasa, este... y entonces pues ellos deciden tomar un cuartel y los acribillan, ¿no? Y es esa historia. Oye, ¿a dónde te puede escribir la gente? Que de pronto te quieran contactar, ¿qué tienes? Pues mira, la cuenta que yo manejo es la de Twitter, de Bonilla Sergio... Sergio Bonilla 13. Ya lo pondré aquí. Esa es la cuenta que yo manejo. Hay por ahí algunas páginas de Facebook que no manejo yo, pero que... este... que manejan respetuosamente algunas personas que me han acercado, Laura González, es administradora de una de las páginas, este... y me da como... ya ves que luego te dan ahí como... como administrador adjunto y yo puedo ahí opinar o comentar o... Ok. O demás, este... pero esos son básicamente las... como las redes sociales, Instagram por ahí tengo también. Yo lo busco y yo lo pongo. Y este... y pues ya, básicamente. Muy bien, amigo. Pues mándale un saludo a la gente que te esté viendo en YouTube, que te va a ver en YouTube. Les mando un saludo... Con algún personaje. A todos tus seguidores que... A los tuyos, que te van a ver en este video y que... Bueno, a los míos. Que son como los mismos de ellos. A los tuyos que son como millones, ¿no? Este... ¿Cuántos seguidores tienes, Lalo? ¿En qué? En la red que más tengas. En YouTube son como 130 mil. Órale. Y en Twitter son como 90 mil. ¿Qué tal? Pero bueno, hombre. Que es de toda Latinoamérica. Pero es que llevo años. Sí. Llevo años picándole piedra. Pero todo al ratito. Mándale un saludo a la gente con algún personaje. Pues un saludo afectuoso a todos. Uno de mis personajes favoritos es Nelson. Muy bien. Les mando un saludo a todos. Son unos ñoños, pero me caen bien. Gracias, Sergito. Gracias a ti. Sabrán, chicos, que a Sergio fue la primera persona que admiré cuando llegué a doblaje. Que lo vi trabajar. Cuando yo llegué, él ya era una estrella. Y te lo digo de corazón, amigo. Y yo lo vi y dije, wow, yo quiero ser como él. Pues te quedaste y tienes una muy vasta experiencia. Y eres un gran profesional. Y además eres una gran persona. Que eso es mucho más importante. Y ya, porque vas a hacer llorar. Gracias, Sergito. Gracias a ti, amigo. Chao. Chao.